Bueno, empieza el reto. A 0,200, empezaremos 1,000. Justo 1 minuto 0,1. A 18,8 por hora. 3,11. A 18,8 por hora. 3,11. 3,11. Vale, a 18,8 por hora. Constantemente. A 1,200 se acaba. 1,000 metros. O sea que son 800. Ahí. Venga, 150 metros. Últimos 100, últimos 100. Habrá que restar 1,01. 18,8 por hora. A 3,11. Ritmo constante. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale. 4,11. Menos 1,01. 3,10. Ritmo constante a 3,10. Un kilómetro. Perfecto, Raquel. Soliona. Soliona. BLANDLESS. 2,10. ¡Suscríbete al canal!